¡Y otra vez! Este verano que viene llegando Disfruta de la arena, el sol y el mar Esta cumbia va a apasionar Salta de un lado para el otro sin parar En el nuevo milenio tú disfrutarás Y en toda la radio tú la escucharás Esta cumbia va a apasionar Salta de un lado para el otro sin parar Vean la cintura muy sensual Tapir los brazos y vamos a saltar ¡Sau, saú, saú! Y con euforia baila hasta el final Paso para adelante y otro para atrás Toda mi gente va a gozar Sigue meneando la cintura sin parar Sus movimientos son tan ricos pa' bailar Paso para adelante y otro para atrás Toda mi gente va a gozar Sigue meneando la cintura sin parar Sus movimientos son tan ricos pa' bailar ¡Eh, eh, eh! Todas las chicas van a enloquecer Con este ritmo tú vas a aprender Todo su cuerpo viene girando Con movimientos en la cabeza y en los pies Todas las chicas van a enloquecer Con este ritmo tú vas a aprender Todo su cuerpo viene girando Con movimientos en la cabeza y en los pies En este verano que viene llegando Disfruta de la arena, el sol y el mar Esta cumbia va a apasionar Salta de un lado para el otro sin parar En el nuevo milenio tú disfrutarás En todas las radios tú escucharás Esta cumbia va a apasionar Salta de un lado para el otro sin parar Vea la cintura muy sensual Tapir los brazos y vamos a saltar ¡Sau, saú, saú! Y con euforia baila hasta el final Un paso para adelante y otro para atrás Toda mi gente va a gozar Sigue meneando la cintura sin parar Sus movimientos son tan ricos para bailar Paso para adelante y otro para atrás Toda mi gente va a gozar Sigue meneando la cintura sin parar Sus movimientos son tan ricos para bailar Paso para adelante y otro para atrás Toda mi gente va a gozar Sigue meneando la cintura sin parar Sus movimientos son tan ricos para bailar Un paso para adelante y otro para atrás, toda mi gente va a gozar. Sigue metiendo la cintura sin parar, sus movimientos son tan ricos para bailar.